Sandra Sandra lucha cada mañana para despegarse las sábanas que la invitan a quedarse un ratito más en la cama guarda al llegar a la fábrica a buen recaudo su alma vigilando siempre que la taquilla esté bien cerrada dormida está preciosa en el sofá con un sueño que despierta con los gritos de sobremesa de cualquier programa de televisión oh oh Sandra muro de niebla descalza deja murgar en tu alma borra los miedos que la guarda oh Sandra mi poesía barata espera bajo tu ventana ser de árbol 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 o árbol o árbol o o Sandra burranca de pura raza te lo ruego no me des la espalda aunque sé que todavía no puedes prometerme nada dormida está preciosa en el sofá ojalá que ese sueño algún día esté despierto y te deje el desayuno sobre el dedo oh Sandra muro de niebla descalza déjame hurgar en tu alma borra los miedos que la guarda oh Sandra mi poesía barata espera bajo tu ventana ser de tu árbol oh oh la raba Sandra oh 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 ok ha llegado el momento vale estáis concentrados si ahora vamos a decir Lara si ok y lo demás lo vamos a sustituir por la 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 Que bien queda Lara con el la 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 última vez La última vez La 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 All right